Tenemos más información en desarrollo, preste mucha atención porque al inicio de nuestra emisión le mostrábamos cómo debíamos actuar ante presenciar una escena criminal y sobre lo que debíamos y no debíamos hacer al momento de estar en cercanías de una escena. Ahora bien, ¿cuál es el protocolo correcto ante una escena criminal? Mabel Saucedo se encuentra con especialistas del Ministerio Público para aclarar este tema, sobre todo resaltando el índice de criminalidad que existe en nuestro país. Así que Mabel, ¿qué más detalles nos dieron los especialistas? Adelante. Gracias compañeros, si es que en cuanto suceden los hechos de muertes violentas contra mujeres se los hemos dado a conocer. La localización, por ejemplo, de los cadáveres de Amatitlán dentro de un baúl, también mujeres que han sido localizadas semienterradas o también en hechos armados donde han fallecido prueba de estos hechos de delincuencia. En este caso, el licenciado Geisy Hernández nos dará a conocer cuál es el proceso que se realiza en estas escenas criminales cuando se trata de una víctima que es mujer. Así es, nosotros tenemos un protocolo, pero es un protocolo interno, es un acuerdo 166-2013 que es un plan de procesamiento en el crimen que se trabaja igual para todos. En el caso de mujeres, con relación a tratados y situaciones internacionales, por el pudor que se maneja y con relación a evitar el morbo y mantener la protección a la mujer como tal, siempre se trabajan, como ven en las escenas, ciertos círculos como biombos para evitar el contacto visual de las personas. También en el momento de la observancia de heridas, lesiones, que se trabajan solamente las visibles, más no así las que están debajo de la ropa, tanto en extremidades superiores como inferiores. Pero si el plan de procesamiento es el mismo, siempre cuidando, evitar la contaminación visual de posibles personas que estén en el lugar o igual si es incluso transmitido esto para evitar las malas intenciones con relación a una contaminación visual. Claro, y en este caso recordemos que también el Ministerio Público con el procesamiento de la escena comienza la investigación. Y para ello es el licenciado Marlon Cajas que nos dará a conocer, por ejemplo, acá vemos parte del equipo que ustedes utilizan, ¿en qué consiste? Y también, por ejemplo, el programa que vemos acá atrás, ¿en qué cuál es su funcionamiento? Correcto, el equipo pues básicamente consiste en una cámara automática y manual, es profesional y pues también contamos con lo que son números en distintas presentaciones. La cinta de acordonamiento, lupa, tesigos métricos, en su función pues básicamente es dar una relación de las dimensiones de los indicios localizados en escena de crimen. También contamos con lo que es cinta métrica, lámparas, reactivos como lo que son, polvos de grafito, polvos magnéticos para poder hacer el levantar y revelar de impresiones dactilares en escena de crimen. También contamos con lo que es luces forenses, esto pues nos permite y nos facilita lo que es la detección de indicios invisibles, ¿verdad? Al momento de estar en una escena de crimen pues es bastante importante realizar ese tipo de búsquedas, ¿verdad? En relación a lo que son indicios y pues el material lo que es el equipo de protección personal, guantes, ¿verdad? Y otros tipos de luces que nos ayudan a poder buscar y evidenciar esos indicios. Sí, inicialmente también se hacen a veces retratos hablados para poder dar con capturas inmediatas de los que pudieron haber sido por ejemplo sicarios, ¿no? Sí, es correcto. Para eso pues utilizamos un programa llamado Faces. Este programa pues nos permite a nosotros entrevistar a una persona que haya tenido pues contacto o haya visualizado a un posible sospechoso y poder realizar una reconstrucción a través de este programa pues nos ayuda a girar lo que son las investigaciones en relación a una persona objetivo, ¿verdad? Bueno, le agradecemos y es que este es parte del proceso de cómo es que se realiza cuando se da un hecho criminal el procesamiento de escena del Ministerio Público que comúnmente inicia desde el acordonamiento de la escena y llega a esta investigación inicial. Por supuesto, luego tiene otros procesos, pero es parte también de lo que usted debe conocer para no contaminar estas escenas al momento de llegar o ser lamentablemente pues también espectador de ese tipo de situaciones que se viven en Guatemala. Aparte de la información que tenemos en cámara, Diego Blín, regresamos con ustedes al estudio principal. Muchísimas gracias, Maybol Saucedo, por ese recorrido prácticamente que nos hiciste desde el laboratorio de criminalística del Ministerio Público donde se presentó también parte de todos los utensilios que utilizan los agentes también de la Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público para cada escena. Cabe resaltar, como lo explicaba Maybol Saucedo, que en un caso de violencia o tal vez de asesinato a una mujer existió todo un protocolo establecido para respetar, por supuesto, este caso ya. Todos los detalles y todas las noticias en referencia a los procedimientos y los protocolos establecidos por el Ministerio Público conforme a los casos de asesinato. Ya más adelante los tendrá de primera mano aquí en TN23.